El PAN, Acción Nacional, realmente no entiende de sus errores, no entiende de su pasado tormentoso con respecto a esto de los programas sociales. Estos programas sociales que obviamente son tachados de populismo, de comunismo, como un artefacto político electoral para manipular a las personas y así obtener el voto. Pues esta cuestión ha sido pues obviamente debatida muchísimo con respecto a los programas sociales, de estos programas sociales con respecto a si esto afecta obviamente a las elecciones y en más cuestiones. Porque obviamente quien puso estos programas sociales en el radar político de México pues fue Andrés Manuel López Obrador, no fue Vicente Fox como él mucho lo precisa y mucho lo dice. Que él fue el que primero inició esto de los programas sociales, no es cierto. Pues bueno, Sheinbaum exhibe al Partido Acción Nacional, al PAN, a los Panahuaos por ahora, increíble, votar en contra de los programas sociales. Cuando en la campaña presidencial de Xochitl Galvez, como decían que ellos hasta incluso iban a incrementar los programas sociales, iban a hacer aún mejor estas cuestiones. Pues obviamente todas estas cuestiones eran para incrementar la votación de Xochitl Galvez y así obtener pues una buena tajada política, una buena tajada electoral. Haciendo creer que los partidos de derecha como es el PAN, el PRI y el PRD, el ya extinto PRD, no iban a causar media daño en las personas, en los adultos mayores. Esto es lo que se planteaba en el PAN en ese tiempo, que iban hasta incrementarlos. Pues bueno, recientemente no tiene mucho, pero ya es algo de tiempo, unas declaraciones de Marco Cortés que dijo de que esto era un error de los programas sociales. Porque hay que volver según a la esencia del Partido Acción Nacional, del PAN, que era básicamente dar una caña para que pesquen. Pero claro, si no hay pescado con que pescar, pues no hay nada, hombre. Por favor, escuche esto que dijo Claudia Sheinbaum al respecto de este gran error que es pues obviamente para el PAN, que es votar en contra de los programas sociales. Que realmente esto ya acaba pues su tumba política básicamente. Los programas de bienestar que hizo, que planteó, que generó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pensión universal adulto mayor, las becas a jóvenes de preparatoria que ya estaba, el programa Sembrando Vida, el programa de fertilizantes gratuitos, el programa de apoyo a personas con discapacidad, Sembrando Vida y fertilizantes gratuitos de apoyo al campo, apoyo a los pescadores, a los pequeños pescadores, y los precios de garantía van a ser constitucionales. Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados. El día que se aprobaron, puse aquí un video del presidente del PAN, que habían aprobado en lo general los programas en la Cámara de Diputados, el PAN, y puse el video porque él había dicho que no estaban de acuerdo con los programas sociales. Pues resulta que votaron en lo general, pero en lo particular votaron en contra. En pocas palabras, el PAN votó en contra de los programas de bienestar.